hola cómo estás amigo hermano de youtube espero estás pasando un excelente magnífico y chingón ya mi crack hoy te traigo otro ventacho de los simpsons de springfield la nueva actualización alerta de spoiler viene una nueva actualización que sale aproximadamente miércoles 8 de febrero 2023 va a ser una nueva actualización de lo cual uff se ve que está padre ya le eche un vistazo y quédate en el vídeo para que lo veas dale like suscríbete y ten la libertad de expresar todo 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 en este canal que veamos actualizaciones de este juego cualquier evento o cualquier cosa que no entiendas aquí nosotros te lo explicamos mi bro vamos a continuar con este eventacho prácticamente martín comenzaba milhouse y nelson de de trabajar en un grupo una campaña de grupos de prácticamente esto es de de la edad media un grupo un grupo de la edad media de lo cual de lo cual viene una historia más una historia algo chida algo chida un sprint un sprint de la edad media de lo cual se puede ver se puede ver un evento chingón vamos a ver de qué trata de qué trata este chingón evento vamos a ver primero que nada la portada vean la portada chingona primero que nada está el dedo celestial dedo celestial de lo cual viene un dragón ojalá nos venda en ese dragón se ve que está chingón y está la familia la familia apoyando a su papá no sé qué está haciendo su papá de ahí el dedo el dedo tiene alas de salieron alas pero se ve que está va a estar padre ojalá sea ojalá armemos algo perrón una ciudad chingona de la edad media de la edad media de lo cual de lo cual se ve que va a estar real o prácticamente ficticio en un mundo de de kingdom en de springfield día es primer lado bueno vamos a ver la actualización se llama a war friday welcome sale bienvenido a war friday ser de esos de los de juego de tronos juego tres más o menos aproximadamente pero el miércoles hay que esperar la actualización vamos a ver qué nos trae que nos trae de nuevo nos trae un sacerdote sacerdote chalmers el sacer chalmers no lo conozco a lo mejor es de una de una serie no sé dímelo en los comentarios de dónde sale este famosísimo sacerdote es prácticamente que sea actividades en la parte 5 nos va a salir que esas actividades vamos a estar desbloqueando casas vamos a estar desbloqueando eventos casas y este caminos algo nuevo para más chingona de esta ciudad y que quede en una edad media chingona también tenemos también tenemos aquí al famosísimo tof king el famosísimo tof king el del del daf el que también de las cervezas va a estar en la actividad 2 parte 5 se ve que va a estar genial este personaje a lo mejor no nos lo van a regalar nos lo van a regalar también a willy willy orc pues como un orgo orgo willy de lo cual también va a estar en la actividad 4 parte 5 ojalá este chingón ese famosísimo willy pero que creen bro estos otros personajes ya nos cuestan 150 rosquillas hasta aquí hasta king 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 wing el presidente pues el el rey king wing también el lord mongomerín este va a ser como el mago maligno siempre sale un mago maligno el duende milhaus donde el milhaus y el mary el mary pues prácticamente esto va a ser el salvador no sé si es el salvador o el mary que es como un guerrero albino todo blanco se ve perrón dime en los comentarios que te está pareciendo esta actualización también el goblin milhaus se ve chido va a estar todo tenebrosa y todo feo el lord mongomerín y king wing el rey el rey king wing pues obviamente es el presidente de la ciudad de springfield que no sea el rey de la de la edad media de springfield y este personaje este personaje si va a salir va a salir en 132 donas ok esto es el que va a costar billete y que nos va a costar puede que cueste billete o donas prácticamente ice walker ice walker pues este es como un gigante de hielo es como una persona de hielo pero no sé es el malo de las de la de la ciudad de la edad media aquí podemos ver el regreso regresó regresando el el over under beach beach sale de la de la serie se llama esa serie se me olvidó el nombre de esa serie de que está en netflix también tenemos aslan el de también de la de la película creo que es la película narnia creo que sí pero este ya lo tenemos aquí en el anuario mira grande expuesta ciento 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 ochenta y cinco donas pero ya está en el anuario igual éste le está a lo mejor no lo van a mostrar ahí y hay que comprarle que comprarlo no sé no me acuerdo si no lo tengo creo que no porque nos costaba dinero nos costaba doscientos cuarenta y nueve pesos si lo comprabas también regresa lo que es willy le resalve louis willy por dos mil pesos los mismos lacos ahí en la ciudad de springfield también tenemos a march creo que esta es la tenemos a marcha el regreso de de la de mil house de la de mil house también tenemos al pirata nelson el regreso de pirata nelson también también es cuaqui boys pensan el niño llorón se le nombra 85 rosquillas y este show don kings el guerrero el guerrero ya ya tenemos regresa pero que este va a estar en él en el libro del anuario donde nos cuestan que 30 rosquillas 30 rosquillas y él y te da opción de cinco personajes el que te caiga estas son las casas bien se ven chingón a las casas yo pienso que que voy a expandir un chingo de terreno bastante terreno para empezar a armar nuestras casas bien son casas de la edad media banana mongashi victoria secret no mancha todavía sigue eso sin dungan doggies no want ok es ok que hay que armar una un pequeño condado pequeño pues sería como condado condado o edad media no sé cómo queramos llamarlo se ve más como un condado y la barbería y este never 21 restaurante bar week madrid mil boines y amulet bat que se ve se ve buena la actualización a persona 150 rosquillas y está en seis segundos están en seis segundos prácticamente human power plant también tenemos aquí en quien we ok que es donde es donde va a estar descansando el rey y lord montgomery castillo castillo de montgomery ya más o menos sé dónde lo voy a poner sé dónde va a estar en mis ciudades freefield allí en la esquina en la esquina donde tengo y todo no sé no sé y eso me ocurre se me ocurre no sé dónde ponerlo y regresan las casas holy forger aquí el bosque los que malinos ustedes saben que esto cuesta rosquillas y hay que y de volar te las dan también conseguir rosquillas siguen suscríbete ven mis vídeos anteriores y busca cómo conseguir rosquillas fácil y rápido unos de estos edificios pues ya ya van al anuario otros ya se quedan para comprar los rosquillas no más salen en este evento no se ven nada de eventos de la del cosmos food y larlan los edificios que te dan rosquillas no se ven eventos pero tenemos estas decoraciones las decoraciones tenemos a deseos son un caballo este la entrada la entrada cerrada este la pared la pared de springfield la pared de springfield hay que son muros las murallas hay que ponerlas alrededor para armar chido nuestra ciudad se ve que va a estar bueno ya tengo idea de cómo armar todo esto padre chingón gastó la el rey mitológico mito y se ve padre este es un maravarista que no va a estar ahí los guardias aquí está el dragón así que lo primero que vamos a comprar el dragón del castillo don dragon of springfield springfield día se llama springfield día no creo que el dragón es el que vamos a comprar primero y regresan regresando ok son cosas decorativas cosas decorativas que nos pueden servir para armar chingón nuestra ciudad nuestra ciudad de la edad media donde va a estar poseído por dragones y cosas ahí raras vamos a armarla chido ustedes saben que les gusta que va a estar padre va a ser padre esta actualización y también tenemos eventos eventos de lo cual la actividad 1 parte 1 actividad 1 2 3 4 en cualquiera de las partes van a venir estas fichas para que son estas fichas mi bro estas fichas si si ves sigue en mi canal sigue mi vídeo te dan personajes gracias a estas fichas te regalan personajes y también tenemos esta esta de lo cual vamos a ver para qué sirve y te espero en el próximo vídeo mi crack mi bro espero te haya gustado esta actualización de cien son springfield te dejo el link de la página para que también lo cheques lo veas y estés y estés al tanto de esta actualización sin más por un momento me despido cuídate mucho y ya sabes que aquí estamos una vez más adictos a los videojuegos bye bye